Las provincias que rodean la presa de Atillo formaron un bloque en busca del desarrollo ecoturístico de ese lago y como nos cuenta en directo Dauris Reyes, las autoridades citaron como prioridad la carretera Maimón-Atillo-Cotui. Adelante Dauris, buenas tardes. Aquí estamos navegando el lago de la presa de Atillo, observen todo el entorno, el clima natural que hay aquí dentro y estamos justamente en compañía del gobernador provincial de Sánchez Ramírez, doctor Juan Félix Núñez para que mientras va manejando por ahí, pues nos explique técnicamente de qué se trata el empalme de esta carretera Cotui-Atillo-Atillo-Lago y Cotui. Doctor, estamos en vivo, explíquenos. Bueno, nosotros nos hemos pasado el día de hoy trabajando con algunas comisiones y con los integrantes de las tres provincias de Bonao, La Vega y Sánchez Ramírez con el propósito de lograr que la carretera que viene de Maimón, que ya se comenzó y se están construyendo unos 11 kilómetros, se sigan construyendo los 10 kilómetros que faltan hasta llegar al muro. Y al mismo tiempo, buscando la fórmula, cómo se pueden desarrollar todos estos polos turísticos, las presas, hay una presa en Bonao, hay otra presa que pertenece a La Vega y esta que pertenece a Sánchez Ramírez. Ya ustedes acaban de escuchar los detalles. Está una comisión tanto de la provincia Sánchez Ramírez como de Monseñor Nohuel realizando una alianza estratégica para proyectar el ecoturismo en esta zona. Por el momento son los detalles. Ahora retorno con ustedes al estudio. La hora y muchísimas gracias por este informe.